Listo, termine mi máquina del tiempo. Aunque tiene un problemita. Es random. ¡1992! ¿Qué carajo hay en inglés? ¡Uh, Neto! ¡Tocá la destrucción! ¡Uh! ¡Los hombres del papo! ¡Uy, la re cagué! Si ves a alguien, detrás de ti, lanzando algo, batte la mierda de ellos. ¡Uh! ¡Sofratti! Elegí el próximo destino. Aunque es raro.